Y se convirtió desde hace muchos años en una tradición cuando llega el mes de enero en la localidad de Arteaga darle la bienvenida al Mundialito, al encuentro juvenil, encuentro infantil de fútbol que este año tendrá distintas categorías, eso por supuesto lo contarán aquellos que por estos días se están ocupando de la organización. Ya van 33 años de encuentros, el próximo a partir del 10 de enero de 2020 será el número 34. Charlábamos con Guillermina Nardi y Martín Gili, ellos nos dan todos los detalles del Mundialito Alianza 2020. Estamos con los organizadores y representantes del Club Alianza por un lado, de quien se va a ocupar de toda la coordinación deportiva, Guillermina Nardi y Martín Gili. Buenos días y gracias por recibir el resumen de noticias. Buenos días y gracias a vos, Julia. Bueno, experiencia a ustedes no les falta. Vos desde que eras muy jovencita junto a Delfort trabajando en el Mundialito y vos Martín también desde hace muchos años en la organización de estos eventos. Primero la dama, pero cuénteme más o menos si hacen memoria cuántos años hace que están trabajando en esta actividad. Mira, siempre uno lo charla en la mesa familiar y dice, ¿desde cuándo? Y tenía 13 años, la primera vez que vine de curiosa a ayudarle a Delfort, como vos decís, en este lugar, abajo, en otra estructura. Pero sí, desde chica siempre me gustó. Bueno, el Mundialito para el hincha de Alianza tiene eso de que nos capta todo. Es una semana, ahora 10 días que estamos todos trabajando para el Mundialito, así que sí, de muy chiquita. ¿Año 87 fue la primera edición? ¿Exactamente cuántos en la actualidad? Hoy va a ser la edición número 34 para el año 2020, que ya está en la recta final, falta un poquito más de un mes. Ya está, como todo, muy organizado en este crecimiento que tuvimos de la edición pasada a esta, así que estamos muy contentos. Y vos, Martín, también, desde hace mucho tiempo, relacionado con esta organización, que no debe ser nada sencillo. A ver, organizativamente, en lo deportivo no, pero sí muy desde adentro con lo que fue el inicio, en lo que hoy uno como empresa resume en la fotografía. O sea, yo siempre digo, nací del Mundialito y desde el Mundialito un día decidí expanderme y fui al Argentinito de Morteros y de ahí al Torneo Nacional de Sunchales. Y después me di cuenta que era un área pendiente en todos lados y, bueno, lo fui fortificando. Siempre me gustó el fútbol, siempre me metí a olfatear por dentro cómo se desarrollaba cada torneo. Y, bueno, hasta que llegó la propuesta, en este caso, de Guillermina y de Jorge Palacio para sumarme al equipo. Y, bueno, desde hoy lo que es MG Grupo Logístico, que se llama de repente lo que uno apuntala al Mundialito, estoy trabajando con muchas ganas y, como pidió la jefa, como le digo yo, a llornar el torneo. Y, bueno, detrás de eso estamos. La verdad que estamos bien y vamos por un segundo año con cambios. Bueno, y la jefa, Guille, tal como te llama Martín, y concretamente ya después de esta introducción, hablando un poquito de la experiencia, ahora hablar, sí, de lo que se viene. Bien, contame la fecha de inicio, hasta qué día se va a extender, deseando que el clima acompañe. Como siempre, eso es un deseo que se mantiene oculto allí, pero en el fondo muchas veces es decisivo. Y, bueno, detalles de todo lo que es la organización, desde el acto inaugural y todo como sigue en detalle. Bien, bueno, la jornada inaugural ya desde este año, en la edición número 33, se realiza el viernes. Va a ser el viernes 10 de enero, a partir de las 20 horas. Y después empiezan a jugar las diferentes categorías, porque el mundialito, en esto de asignarlo, tiene diferentes categorías. Se empieza a jugar el sábado, se juega desde el sábado 11 hasta el domingo 19. Cuéntenme las distintas categorías, que hay una que es la tradicional, la que siempre convocaba a la categoría que corresponde año por año, pero además hay otras categorías. Cuéntenme el detalle. ¿Qué cantidad de equipos por categoría? Y más o menos, ¿cómo se va a diseñar el campeonato para cada una de ellas? Bien, eso te lo resumo. A ver, la categoría tradicional es la 2007. Este año estamos en alrededor de 24 o 25 sedes cerradas y un orden de entre los 90 y 100 equipos. O 90, 96 equipos. Distribuido en todas las sedes, eso después geográficamente van ascendiendo su participación. Y bueno, una de las novedades del año anterior es que en vez de llegar los mejores 8, 2007 van a llegar a Arteaga los mejores 16. Se agregó una fase aquí en Arteaga, por lo cual va a haber un día jueves o viernes. Desde el jueves. Desde el jueves con mucho movimiento. Eso en 2007. Hasta sacar el domingo 19 al campeón. En lo que respecta al Mundialito Kids, que es el para los más chiquitos, que también se venía haciendo en los últimos años con 8 o 10 equipos de la zona. Hoy estamos arriba de 70 equipos. ¿Por qué? Porque cada sede, a la par del 2007, hace el Mundialito Kids. Entonces también cada sub-sede ha generado mejores ingresos y así mejor adhesión de los invitados. Y aquí en Arteaga se está haciendo por segundo año consecutivo la Copa Comuna de Arteaga, así se ha denominado. El año pasado se realizó con 28 equipos y este año vamos por 40. Así que bueno, la gran novedad es que entre ese sábado 11 y domingo 12 de enero vamos a tener 40 equipos 2009 y entendemos muchísima gente dando vuelta en nuestra localidad con la particularidad de haber traído al Club Atenas y a la Escuela Los Teros de Uruguay, que bueno, por primera vez, o mejor dicho, después de un largo tiempo tenemos la suerte de contar con un club cercano, fuera del país. Bueno, después gente de Salta, gente de Corrientes, gente de Jujuy y bueno, y muchos equipos que le van a dar color al torneo. Calafate va a estar en San José de la Esquina, como siempre, la verdad que ellos están contentos con Centenario y San José de la Esquina y Centenario también está contento con tenerlos a ellos. Ahí va a estar participando el Club Arteaga, Belgrano de Arequito. Y bueno, estamos, como te dijo Guille, bastante bien encaminados. Bueno, y en definitiva, ¿qué es el objetivo principal? Los lazos de amistad que año tras año se van cosechando en esta zona y aquellos clubes que siempre vienen encuentran casi un lugar que los recibe. Va a haber mucho mate por las presencias uruguayas y argentinas. Y respecto de la logística, el alojamiento de todos los chicos, ¿cómo lo tienen pensado, Guillermina? Está súper cubierto en el pueblo, porque ese fin de semana que se juegan 125 partidos en categoría 2009, bueno, va a estar todo completo. Escuela primaria, escuela secundaria, el recrearte, el salón de la comuna, el gimnasio del club, el camping. Bueno, todo el alojamiento disponible a nuestro pueblo va a estar colmado. Y este año tenemos una novedad también, los primeros, el martes y el miércoles se va a jugar un torneo, el primer torneo de fútbol femenino de categoría libre. Así que también esto es algo nuevo para esta edición, está el fútbol femenino en un auge de expansión en todo el país y bueno, nos sumamos a eso. Cuando te referís a categorías libres, significa que serán chicas un poquito más grandes que el nivel del fútbol de los chicos. Sí, la idea después es ir bajando la edad progresivamente, pero entendemos que hoy están recién empezando, entonces tenemos que liberar la edad para poder llevarlo adelante. Era un paso casi obligado que había que dar en estos tiempos. Respecto de la inauguración, ¿hay algún detalle que puedas adelantar? Siempre hay sorpresas seguramente, pero todo lo que puedas contar. Bueno, sí hay alguna sorpresa, sobre todo lo que tratamos de pensar, estamos armando un espectáculo que sea para los chicos. Todo fue cambiando. Nos recordamos siempre los espectáculos tradicionales donde se ha contado una historia muy hermosa. Hoy quizás la inauguración ya tiene otra dinámica, adaptada a los tiempos de hoy. Así que bueno, muchas sorpresas para los chicos que tienen que ver con el frizzlight, que tienen que ver con el trap, que tienen que ver con cosas que a ellos les gusta mucho. Por supuesto va a estar la llama votiva, que siempre es una sorpresa a quien la va a encender. El tradicional show de fuegos artificiales, que es como el sello para poder inaugurar el torneo, también va a estar presente. Y con la expectativa de tener muchas delegaciones ese viernes. Al crecer el torneo, al haber más equipos, esperamos tener una cancha llena de todos los clubes participantes. Durante muchos años fue tradicional la cena y la elección de reina. Eso contanos si se sigue haciendo, si se va a hacer este año. La cena no, ya hace algunas ediciones que decimos la cena no. En cuanto a la elección de la reina, se va a hacer pero previamente. La comisión directiva y algunos simpatizantes cercanos al mundialito, vamos a elegir la reina y ese día se va a dar a conocer quién es la nueva soberana. Está muy bien. Bueno, vemos a dos representantes, pero seguramente debe ser un equipo grande. Si quieren mencionar más o menos la cantidad que conforman en este grupo de trabajo del Mundialito Alianza 2020. Sí, es verdad. Nosotros estamos visiblemente, o en el día a día, en la cotidianidad. Jorge Palacio es nuestro puntal para nosotros, que está ahí al lado nuestro. Y después toda la comisión directiva, ¿no? Estamos tomando decisiones, estamos haciendo reuniones mucho más frecuentes ahora. Y después, los 10 días que dura el Mundialito, yo siempre digo, todo colaborador de Club Alianza, y hasta a veces también, más allá de los colores, está ahí en el Mundialito trabajando. Y hoy que hay redes sociales, que tenemos página web, mucha gente pregunta permanentemente respecto de los canales de información. El día a día, la información de los resultados, dónde tienen que acceder, a qué páginas para estar siempre informados. Bien. ¿Vos las sabés? A ver, vamos a tratar. Todas nuestras redes las maneja Federico Farini, que está trabajando también con nosotros. El Facebook es Mundialito CA Alianza. En cuanto a la web, es mundialitoclubalianza.com, y después también pueden encontrar en Instagram del club, que es Club Atlético Alianza Oficial, o el de Mundialito Alianza Oficial. Esas son todas las redes que puedan acceder. Y la aplicación informativa durante el torneo. O sea, cada papá, cada entrenador va a tener el seguimiento hora a hora de lo que va pasando en el Mundialito. Entonces, resultados, novedades, historia, bueno, todo va a estar ahí en la aplicación, que se va a actualizar ahí en el transcurso del torneo. Y fundamental recordar los horarios de los partidos que se van a ir desarrollando durante toda la semana, para que en cada una de las subsedes, y por supuesto aquí en Arteaga, estén todos atentos a eso. Bien. Si cada subsede pone su horario. Nosotros tenemos estimado jugar el sábado desde las 5 de la tarde, domingo desde la mañana, hacemos un parate por el calor y volvemos a arrancar a las 5 de la tarde. Y durante la semana, el horario de inicio va a ser siempre 19 horas, más o menos. Muchos partidos, muchos partidos, a ver. Yo no simplemente agregar, porque la verdad que hemos hablado lo suficiente, lo concreto. Me encantaría que todos los chicos de la región, cuando hablo de región, hablo de cercanías, ¿no? Obviamente que son muchos los clubes que pueden participar. De que tanto los clubes, en primer lugar, y los papás, traten de hacer el esfuerzo de que el chico tenga el recuerdo del mundialito. Ya sea con la 2007, a los 12 años, ya sea con la 2009, teniendo el roce de jugar contra un equipo de corriente, un equipo de Jujuy, un equipo de Salto, un equipo de Uruguay. Ver culturas diferentes, ver una idea de fútbol diferente. Y desde ya que el 2011, sin darle el carácter de competitivo, para el chiquito estar envuelto en esto de jugar con mucho público y siempre con todo el marco que le da el mundialito, para mí es una experiencia muy linda. Creo que todavía quedan un par de cupos para ocupar. A nivel zonal, por ahí nos queda algún equipo dando vuelta por confirmar. Y como les digo, si de repente alguno de los equipos, sin dar nombre, no participa del mundialito por X motivo, porque tiene menos chico, no completa la categoría, también están las puertas abiertas para que puedas jugar para otro equipo. Pero hay un montón de casos de chicos que han jugado el mundialito, aunque sea para otra institución, y los mismos lazos que vos hablabas, se dan de la misma forma. Así vayas a jugar para Cruz Alta, para Villa Loíza, para Arequito, siempre vas a encontrar un amigo alrededor de la pelota. Así que ojalá lo vean así, tanto los clubes como los papás, y bienvenido sea para todos. Muy bien. Guillermina y Martín, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Llega el 34º Torneo Nacional de Fútbol Infantil. Viví el torneo más federal del país. Viví el Mundialito. Una vez más, el Mundialito de Alianza abre las puertas al país. Más de 120 clubes participantes. Más de 2.500 niños. Más de 10 provincias argentinas participando. Más de 10.000 espectadores en una semana. Llegaron a la capital provincial del fútbol infantil. Las inscripciones ya están abiertas. Anotá a tu equipo. Sumate, viví y disfrutá el Mundialito de Alianza. Mundialito de Alianza. En el que todos juegan y todos ganan. Y los lazos de amistad que gracias al fútbol quedan marcados para siempre en la vida de todos aquellos que desde hace más de 30 años fueron protagonistas y los que seguramente llegarán desde todos los rincones del país, incluyendo también nuestros hermanos uruguayos, será seguramente algo que llevarán por siempre en su recuerdo. La posibilidad de jugar a la pelota. Como dice nuestro querido compañero el talo Faraoni, jugar al fútbol y que a partir de allí, a partir del encuentro futbolístico, crezca una amistad que durará por siempre. A ellos los saludamos desde aquí, los felicitamos y por supuesto desearles todo el éxito en este Mundialito Alianza 2020. Para el final nos quedamos como siempre con las farmacias de turno en nuestra región. En Arequito, farmacia Libardi. San José de la Esquina, farmacia Lilini. Y en Arteaga durante toda esta semana, farmacia Perotti. A ustedes como siempre el agradecimiento por estar en contacto con el resumen de noticias de San José Videocable. En cualquier momento aquí con las noticias de toda la región nos volveremos a encontrar. ¡Suscríbete al canal!